¡Hey! Buenas a todos, aquí es Suscríbete y estamos en Happy Wheels y bueno, vamos a jugar... Oh, RobFuimWilly6 y dice 6 por qué, no lo entiendo yo, bueno. Bueno, pues chicos, tengo una noticia buena y otra mala. La buena es según se mire, ¿vale? La buena puede ser mala o puede ser buena, depende si os gusta Happy Wheels o no os gusta, ¿vale? Imagino que si vais viendo este vídeo, pues os gusta la Happy Wheels, ¿vale? La buena es que... no, me iba a decir la mala, ¿vale? La mala es que hoy somos el lunes, que se supone que es cuando me tenía que llegar el producto y estoy esperando y no me ha llegado de momento, son las 5 y pues que estoy en un vídeo si o si. Y pues aún no me ha llegado el producto, Agachudo también estoy esperando otra cosa, mi madre también está esperando otra cosa y aún no he llegado nada, se ve que la puta vez está de correr, se hace lo que sale de la punta de la polla y me estoy pensando a cargar un poquito, ¿vale? Y bueno, pues como que aún no me ha llegado en el micro, digo, bueno, ¿qué voy a grabar, no? Y como que son actualmente a las 5 y media, pues digo, o sea, ¿qué es lo más rápido de editar y grabar? Happy Wheels, y pues aquí lo traigo, ¿vale? Y también, la buena es que mañana me voy a la Acuópolis, que es un barco acuático para los que veáis en México y tal, es un barco acuático en el cual, pues, tomo ganas de agua y tal, y me ha metido la bolja a ir, vamos a ir bolja, yo, va a ir mi prima, va a ir mi prima, va a ir mi hermana, va a ir aquí, falete y su padre en patinete también. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Fijaos un poco, ¿qué ha pasado ahí, tío? La cuestión que mañana, pues, a la hora de grabar este vídeo, editaré este vídeo, lo subiré para hoy, y grabaré otro vídeo de Happy Wheels, porque es lo más rápido de grabar, y no tengo tiempo para grabar ningún manga parkour ni nada, no tengo tiempo para grabar, me cago en todo, ¿qué ha pasado ahí? No tengo tiempo para grabar ningún acero estable, tampoco puedo jugar a ningún juego de grabar ni nada, básicamente, porque como sabéis, tengo problemas de internet, y pues solo puedo jugar a Happy Wheels, en internet me refiero, y básicamente es eso, ¿vale? Entonces, pues, básicamente esto, ¿vale? Mañana veréis un vídeo de Happy Wheels otra vez, pero será de, no será como el de Xenon, que será aquí, me cago en todo, tío, a concentrarnos, ¿eh? No será un vídeo así, venga, un rostro y luego esto, ¿no? Será un vídeo de una modalidad en concreto, de un... ya lo veis, ¿vale? Mañana lo veis, mañana. Y si el micro me llega mañana, que espero que sí, pasado. Pero, veréis, tendréis un unboxing y tal, espero que llegue, me cago en su madre. Espero que llegue mañana, porque si no, voy a joder, voy a ir a la empresa de sala donde coño usted, y voy a decir, me cago en nuestra madre, chaval, dame ese puto micro, porque es que no es normal, tío, ya. Pone ahí, en Amazon, no sé qué, llegará en dos o tres días. Luego lo compro, lo sé ya comprar, ¿no? Cuántas gracias aquí, todo lo que sea. Vale, hemos mandado tu... mi producto a los correos, ¿no? Digo, muy bien. Bueno, te he llegado aquí dos o tres días. Han pasado cinco todavía, y aún no he llegado, me cago en todo, tío, qué rabía. Es culpa de Amazon, digo, no, es culpa de la empresa de correos que hace la punta de la polla. Y pues como... bueno, en caso de que llegue hoy por la noche, porque si llegue, llegará muy tarde, pues en el caso de que llegue hoy, os diré, me ha llegado el producto, ¿vale? Pasado mañana unboxing, porque mañana como voy a la copolis, se da todo el día, y no puedo... pues eso, no puedo ir a casa a hacer unboxing y volver a la copolis, ¿no? Sería gastar el dinero. Bueno, la cuestión, en el caso de que pase esto, pues lo diré, y diré, bueno, Jesús, vas a grabar algo de la copolis, digo, no, no voy a grabar nada, básicamente, porque yo grabo lo que sería el setup y tal, lo grabo con la webcam que tengo aquí, la... lobindec, HD, ProWebcam, no sé cómo se llama, y pues no me voy a llevar eso a... o sea, no me voy a llevar ahí el ordenador a grabarlo, ¿sabes? Y pues grabo con el móvil, y digo, ya, pero es que el móvil tiene una calidad peor que la de 420, tiene una calidad de 360, y paso de subir un vídeo con una calidad pésima, no me da gana, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues no pasa nada, o ya hay alguna foto, hago una foto si cae, y lo pondré así en el próximo vídeo de... pondré, no sé, pondré una... no sé cae, no sé cae, ya, pere. Venga, nos subimos, nos subimos, nos subimos, mira, chaval, eh, ¿qué pasa? Mira, va a jugar a este nivel otra vez. ¡Tu padre! Venga, ultra rope, oh, 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 ultra rope swim, ultra, 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 a ver que tiene esto de ultra. Por lo que yo es fácil, de momento es fácil, de momento, eh, a lo mejor soy la que es raro yo, y no es fácil, a lo mejor es complicado, pero de momento no. Vale, colobines por allá, a la cristal. ¿What? ¿Esto es periodo de tiempo? ¿Qué haga la bola, la bola, la bola, la bola, la bola, la bola? ¡No, ¿qué dices? ¡No! ¡No! ¡Entra por tu padre! ¡Entra, entra, no! Me cago en todo, tío. Me cago en el ultra, en Mega, en Mega Man, que es mi skin de Minecraft, y en... ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya puerta trasera! ¡Vaya puerta trasera, chaval! ¡Ojo, ojo, ojo! Soy de aquí un... ¡Entra por tu padre! Vale, entramos. ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Y volamos! ¡Final! 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 ¡Mis cojones, final! Me cago en todo. ¡Ah! ¡Cojan! ¿Y subes? Eh... ¡Vale! ¡Y meta! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Vámonos! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Venga, vamos a jugar ahora! ¡Yo huelo! ¡Yo huelo! ¡Yo huelo, eh! Yo huelo con mi infarto de... de youtuber. ¡Huelo este! ¡Imposible, eh! ¿Imposible? ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Cajones, imposible! ¡Saltamos! ¡Moltereta! ¡Caigo! ¡Casi me repito el culo! ¡Qué diga, chaval! ¡Eso es imposible! ¡No me jodo! ¡Eso es que es imposible, eh! ¡Mira! ¡Eso es que es imposible, eh! ¡Eso es imposible! Creo que este sí, eh. Es bastante imposible, la verdad. Es complicadísimo este nivel. Porque está aquí el arco no está de mierda y la... ¡Mina está a mordor, chaval! ¡Tú una idea, tú una idea, brillante! Vale, no se vio bien. ¡Saltamos! ¡Venga, venga! ¡A volar! ¡Quiero volar! ¡Vamos! Lo que quiero hacer es... ¡Vamos! ¡Salta! ¡Me cago en...! ¡Lo que quiero hacer! Es que me he puesto para arriba, porque si os fijáis arriba... No hay... Mirad, me voy a asociar para que lo veáis. ¡Ah! ¡No lo agarte, hija! ¡Baila conmigo! ¡Epa! No, tío, no puedo crecer. La cuestión arriba de todo está vacío. Y pues, mira, está... Va a jugar al imposible, va a jugar... Impossible Man. ¡Mina! No, no, mira que escape. No, no, no. Mira que escape. No, no, no me gusta escape. Rojo, 10. ¡Semi... ¿Eh? ¡Semierci! ¡Smirci! ¡Tu puta! ¡Me cago en el inglés, chaval! En el... ¿Eh? No puedo ser... ¿Qué es lo que pienso? ¡Ay! ¡Timmy no! ¡Timmy no! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Papá Noel! ¡Tú por no trae me la veis cuatro, cabrón! ¡Tú! ¡Tú! ¡Abuelo! ¡Aquí roto, verde! ¡Aquí roto, caballano, gordo! ¡Venga! ¡Tú! 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 ¡Pobre! ¡Yo no es que un pobre aquí al lado mío! A ver, vamos con hace tiempo... ¡Uy, pues buena gente! ¡Y en toda la frente! ¡Gios! A ver, el negro se ha quedado sin cara. ¿Tú qué? ¡Tú! ¡No! ¡No! ¡Se ha quedado ahí! ¡Ahorita en la anguila! ¿What? ¿Qué es el malo? ¿Me tengo que soltar o qué? ¡Venga, caemos! ¡Caemos! ¡Victoria! ¡Vámonos! 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 Vale, ahora vuelo... Yo vuelo... Con mi olfato... De YouTube, como os he dicho antes... Vuelo el último nivel máximo... Eh... Super... Pro Player... Super... White Pout... Super White Pout... White Pout... White Pout... White Pout, chaval... White Pout... White Pout, chaval... ¡Qué White Pout, mi amor! ¡No! Tío, esto es imposible, no me toca el Google... Voy a hacerlo con la bici... Porque si no me voy a pillar... ¡Vamos! ¡Timmy! Eh, mira... One Way Pout... ¡Aaaaaaah! ¿Timmy? ¿Cómo se mira el Timmy? No sé cómo se mira el Timmy... No sé cómo se mira el Timmy... ¿Cómo se mira el Timmy? ¿Cómo se mira el Timmy? Eh... ¿Control? Eh... No puta idea de cómo se mira el Timmy... Me cago en el Timmy, chaval... Venga, respetemos nivel... ¡Vamos, Timmy! Mira, tú delante... ¡Tío, me cago en...! Esto es White Pout... Esto es... ¡Muerte, Pout! ¡Muerte, muerte, Pout! ¡Muerte! ¡Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se venga, tío! ¡Venga! ¡Timmy! ¡Timmy, aguanta! ¡Timmy, no! ¡Aguasame, aguasame! Final Magic... Pro Player... Vale... Nadie puede conmigo, soy... ¡Urgh! ¡Venga, Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡Venga, ve a tu muerte! Aunque te he matado yo, ya lo sé, pero... ¡Venga, ve a tu muerte! ¡Toma! ¡Y... ¡Toma esta! El padre va aquí... ¿Eh? ¿Qué? ¡Stats White! ¡Con... ¡Puta babacción! ¡You're up! ¡You're the... ¡Wipeout! ¡Domega 14! ¡Yurkan! ¡No sé qué, qué! ¡500, qué! ¡Ah! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Moneditas para mí! ¡Moneditas para mí! Ya, pero... ¿Estas moneditas para qué son aquí, chaval? ¡No voy a poner aquí un final con motor! ¡Venga, chaval! ¡Mira! ¡Tu cráneo! ¡Aquí te vas a Mordor! ¡Tu cráneo! ¡Lo que sería la cabeza! ¡Esa costa ronda o volada! ¡Ay, de la mierda! ¡Mira! ¡Vete con tu cabeza que no tienes a la mierda! ¡Hala! ¡Adiós!